Se ha cerrado la paritaria de lo que es el 2022, o sea, lo que era la recomposición paritaria debido a las diferencias de puntos por la inflación. Y bueno, se ha concretado y se ha homologado ya el acuerdo de lo que es abril 2022 a marzo del 2023. Recordemos que ahora en marzo, si Dios quiere, empiezan las conversaciones y las charlas para la paritaria de lo que va a ser el 2023. Esto es a lo que se refiere al 2022, se ha logrado un incremento total en lo que era el básico de comercio allá por abril 2022, que rondaban los 90.000 pesos, 89 y Chirolita, 90 y tanto de acuerdo a la categoría. A marzo de lo que va a ser el 2023, un básico de convenio de 182.700 pesos, ahí da el margen del 101% de diferencia. De la siguiente forma, en febrero, ahora del 2023, el básico va a ser de 165.000 pesos y marzo del 2023, 182.700, eso incluido el presentismo, todo remunerativo. Y lo no remunerativo del arreglo paritario anterior, en marzo pasa todo ya entonces al básico de convenio. Así que se aplica en diferentes tramos. En dos tramos, exactamente, febrero y marzo, como te comentaba, 165.000 en febrero, 182.700 pesos en marzo. Puede haber una pequeña diferencia y variación de acuerdo a la categoría de lo que es un administrativo, un vendedor o lo que es un maestranza, pero están en esos números. Flavio, ¿cuál va a ser la próxima instancia entonces? La próxima instancia, de acuerdo a lo que estamos informados de la federación, nosotros no participamos de la discusión paritaria, eso lo maneja directamente Armando Cavalier y la comisión en Buenos Aires, pero tengo entendido que mediado de marzo arranca la conversación paritaria de lo que corresponde al 2023. ¿Cómo evalúan ustedes este incremento? ¿Es un alivio? Sí, realmente es un alivio, si bien todo está muy complicado, la inflación ha sido alta, pero creo que es un básico que por lo menos ordena un poco la situación. Siempre cuando uno analiza y ve, parece todo insuficiente, pero dentro de lo que se ha logrado, un 101% en el total es significativo. Muchas consultas, ¿no?, de los trabajadores canalizadas a través del sindicato. Sí, sí, estos días fue de muchas consultas de los compañeros, que ahí les estuvimos explicando, dándole una tabla y poniéndolo en conocimiento, sobre todo por la suma no remunerativa que todavía está vigente en el recibo. Esa suma no remunerativa, les recordamos, pasa el marzo, al cierre de la paritaria, con el básico de los 182.700 pesos, ahí va a pasar todo a lo que es no remunerativo, a lo remunerativo que corresponde del sueldo. Y bueno, esperemos que estas charlas del 2023 sean buenas y que arranquen, si Dios quiere, en tiempo y forma, como más o menos lo están informando desde la federación, que ya te digo, va a ser ahí por mediados de marzo. Flavio, cambiamos de tema, pasamos a la actividad, netamente de aquí, del Sindicato Empleado de Comercio Villa Constitución. Camino al ciclo lectivo, ¿va a haber entrega de útiles? Bueno, la pregunta, te agradezco que me lo recuerde. Sí, si Dios quiere, arrancamos como todos los años con la entrega de los útiles escolares, está pactada, ya se va a subir a las redes y demás a partir del 30, del lunes que viene, ya se pueden acercar los afiliados con el recibo de sueldo y el carné, a retirar por el gremio los útiles, lo que corresponde a todo lo que es ciclo primario y secundario, y también como todos los años, un esfuerzo grande, pero se va a volver a hacer este año como siempre, la entrega de la remera escolar para todos. Lo que corresponde a Jardín de Infantes, se les entrega un subsidio, que bueno, lo manejan acá con Federico, con la parte del gremio como siempre, a partir de, si Dios quiere, el lunes que viene. Y bueno, seguimos también con la actividad en el camping, a pleno, a full, si Dios quiere, estamos terminando enero con una concurrencia, la verdad que bárbara, colmó las expectativas de lo que era años anteriores, así que esperamos que febrero acompañe el tiempo y sigan los afiliados yendo. Les recordamos que ya se abrió también la temporada para acampar, hemos tenido mucha gente acampando y demás, el sector de acampo está en condiciones como para que lo puedan utilizar los que quieran acercarse, ahí que hablen con Alberto, con Pablo en el camping y acuerdan con ello la estadía. Gracias.